Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana más de Lo de Por Que Quiero. Como siempre, antes de empezar, las dos cositas que tenemos. La primera, el campeón es que tenemos un aporte voluntario, con dos tablitos, uno el aporte voluntario y otro con calcomanías para que ustedes se queden. Y bueno, ya antes de dejarlos con la sesión de hoy, invitarlos a lo que hay este jueves, Lo de Por Que Quiero, viene Juan Fernando Pimillos, Madrid, candidato a doctores y esas farmacéuticas y alimentarias, con el universo y la vida, eso es lo que hay este jueves, Lo de Por Que Quiero. Y bueno, sin más de algo, es con Carlos Uribe Lo Pera, especialista en intervención creativa, con imaginarios contemporáneos, Vero Miral. Muchas gracias a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Antes de comenzar, yo más que todo trabajo como docente universitario y me animo, pues siempre he tenido mucha curiosidad con la imagen y eso pues ya de una manera me ha llevado como a ver cosas. Y esas cosas son las que me gusta como compartir. Siempre tengo como una labor educativa, entonces, digamos que esta charla era más que todo para que la gente entendiera cuál era esa dinámica de la imagen. Que, digamos, es un fenómeno que se da muy rápido, viaja a la velocidad de la luz, abrimos los ojos, nos entran 24 cuadros por segundo, el cerebro solo procesa un 20% de las imágenes que nos entran, o un poquito más, y eso determina muchas cosas de nuestra vida. Entonces, no, aquí puedo hablar de eso. Esas imágenes que acabo de pasar, han generado cualquier reacción en ustedes. A lo mejor una reacción, digamos, emocional, o una reacción, digamos, intelectual. Vibraron con unas, no vibraron con otras, indiferente, ahí pasó algo como con esas imágenes. Esas imágenes hacen parte de un imaginario, pero siempre nos dicen, pues, ¿qué es un imaginario? Y uno dice, bueno, si uno se va como al diccionario, dice que es producto de la imaginación, es una imagen en el cerebro. Lo que sí pasa es que el imaginario es un intangible. Entonces, el imaginario es cuando un grupo de personas ya les echan en una sociedad o civilización determinando los paramétricos, una realidad y su comportamiento. Hace poco, coincidencialmente, estaba leyendo de genealogía de la moral de Nietzsche y él decía una cosa muy particular ahí, era que la moral muchas veces nace es por esa relación con ese personaje fuerte que había en la manada y decía, esto me gusta, esto no me gusta, y lo ponía a punta de palo, pues, lo ponía a punta de garrote o de lanza o de lo que fuera. Eso ya cada vez se fue volviendo mucho más complejo y determinó siendo como un, digámoslo, como una especie de fantasma o algo que está ahí. Entonces, ese imaginario de alguna manera tiene como una conexión como con la realidad. Y ahí es cuando uno empieza, bueno, pero si es producto de la imaginación, ¿por qué determina tanto la realidad? Entonces, ¿qué es la realidad y cuál es la relación de esta con ese imaginario? Y eso tiene que ver mucho con nuestra percepción. Resulta que la realidad, digamos lo que es un ente que está ahí afuera, de nosotros, está ahí y nosotros la percibimos a través de los sentidos. tenemos cinco sentidos y siempre está entrando esa información de una manera consciente o inconsciente. Está entrando ahí. Es más, el cerebro comienza a clasificar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me interesa y llega, digámoslo, a nuestro cerebro. ¿Cómo movemos esa información en nuestro cerebro? A través del lenguaje. Ustedes se han preguntado cuál es el recuerdo más antiguo que ustedes tienen. Sí. Sí. ¿Seis meses? No, yo por algo cinco años. Bueno, cinco años. ¿Cuatro años? ¿Tres? ¿O alguien tiene un recuerdo más viejo todavía? ¿Un año? ¿Un año? ¿Una imagen? Uno comienza a tener recuerdos es cuando uno medio en su cerebro tiene una estructura del lenguaje. Es cuando la mamá, cuando el niño le dice a la mamá, mamá chichi, mamá tete, mamá cobija o lo que sea, cuando él es capaz de expresar eso, ahí comienza a tener recuerdos. Él comienza a traer, digámoslo, pero esas sensaciones y es capaz de materializar, es capaz de mover eso que pasa ahí. Por eso antes uno no tiene noción de la vida de uno. ¿Cuándo estuvo en el seno materno? ¿Cuándo fue el primer baño? Porque sencillamente eso pasa. ¿Ves? Digámoslo, quedémonos aquí un ratito. que ese imaginario cuando pasa, digámoslo, por ese cerebro pasa otra cosa más particular y es que dependiendo del género también funciona distinto. los hombres y las mujeres el cerebro les funciona distinto. Aunque eso cada vez se está como desvirtuando porque digámoslo que lo que está pasando ahora como con las prácticas del cerebro se está volviendo digámoslo como una melcocha. Pero tenemos ese antepasado digámoslo, los hombres tenemos el antepasado cazador. el cazar era un acto de pura lógica el tipo solo se enfocaba en un punto es más se tenía que ubicar muy bien porque se tenía que desplazar a buscar las presas entonces si no se ubicaba bien se perdía y se moría. pues cualquier actividad yo creo que en el paleolítico era una cosa miedosa pues cualquier cosa lo mataba a uno yo creo que ir al baño lo podía matar todo lo mataba pues se lo comía el tigre se lo comía cualquier cosa entonces ir a cazar era un acto digámoslo de pura lógica no me podía dar el viento detrás porque me enfrentaba a animales que tenían sentidos más fuertes que los míos entonces si me llegué pues el baño no era una constante no me podía dar el viento me tenía que mover sigilosamente tener mucha habilidad digámoslo de tirar la lanza es más si no la tiraba bien era un jabalí el jabalí se me podía venir y matarme entonces había que correr también mucho entonces era un acto que se concentraba y por eso las primeras imágenes que comenzó a dar el hombre fueron muy detalladas porque era esa cosa que lo obsesionaba esa era la cosa que lo ponía ahí y por el otro lado está la percepción femenina que era una percepción de la recolectora entonces la recolección es una cosa donde yo tengo que mirar un general y después me enfoco miro un general después me enfoco miro un general después me enfoco ahí va y digamos que la mujer fue la primera que comenzó a darle toques a los objetos que le daban ese sentido de belleza ahí pasaron dos cosas con el cerebro y una fue que mientras el hombre prende un hemisferio apaga el otro y si prende el otro se apaga inmediatamente el otro se sabe que en el hemisferio izquierdo es donde está digamos lo racional está el lenguaje digamos la parte racional y en el hemisferio de derecho está la parte interpretativa la parte emocional entonces por eso si una mujer le está hablando a su marido cuando está manejando carna él no le está parando él está ahí en modo supervivencia y entonces ay entonces los niños no él está pendiente del stop que está adelante él entra en modo supervivencia ah sí todo muy bien porque él no está pendiente de eso mientras que la mujer es capaz de manejar carro contestar el teléfono maquillarse y hacer un montón de cosas y uno dice y esta como no se chocó porque tiene esa habilidad es más el cerebro creativo es un cerebro totalmente femenino y se ha comprobado aunque los hombres que son creativos en el momento creativo el cerebro les funciona como el de una mujer eso no tiene nada que ver con la sexualidad eso ya es la sexualidad es con lo que le gusta fantasear a las personas para que no tengan pues ese rayo muchas veces uno dice eso y todo el mundo se dice eso entonces hay que ver una cosa muy importante y es que y es que el lenguaje de alguna manera nos sirve para rectificar esa realidad porque esa realidad cuando nos manda el estímulo se aloja en el cerebro la transmitimos por el lenguaje pierde calidad la realidad no es como una película de dividir donde yo devuelvo y pasa lo mismo no cuando yo ya me devuelvo ya pasaron los sucesos ya pasó todo entonces siempre las experiencias que a uno le pasan terminan siendo una invención de uno es lo que uno cree que es por eso la realidad de todas las personas es distinta todas las personas de una manera diferente así de sencillo por eso esa realidad se convierte en un imaginario entonces pero hay que mirar otra cosa como con ese lenguaje y es que el lenguaje humano es muy complejo porque muchas veces cuando pensamos en el lenguaje humano lo determinamos solo a la lengua al habla pero hay una cosa muy particular y es que no se sabe que apareció primero si el gesto o la palabra entre los lingüistas siempre hay esa dualidad ya apareció primero el gesto o la palabra una gente cree que el gesto otros que la palabra otros que los dos al mismo tiempo cada cual definirá pero lo que pasa ahora es que siempre ese gesto y esa palabra van unidos entonces es sonoro y por otro lado es simbólico y ese simbolismo es el que nos produce el pensamiento ¿qué es un lenguaje simbólico? es un lenguaje que nos vuelve más abstracta la realidad no la simplifica se ha descubierto por ejemplo que los suricatos o sea que hay muchos animales que tienen lenguajes entre sí pues un montón de por ejemplo el suricato tiene más de 50 chillidos que diferencian 50 acciones distintas la diferencia de un suricato y de un ser humano es que el suricato para poder emitir el chillido tiene que digámoslo recibir el estilo por ejemplo ellos viven en cuevas entonces si se mete una culebra hacen el chillido de culebra y todo sale si aparece un águila hacen el chillido de águila y todo se mete son súper pandilleros entonces si aparece otra pandilla de suricatos entonces hacen el chillido se van a la pelea hacen el chillido de retirada pero siempre tiene que estar el estímulo el ser humano tiene la condición de que produce el chillido sin el estímulo o sea yo a ustedes les digo árbol y lo mínimo que les puede pasar es eso y si usted estudia forestal entonces me va a decir cuál árbol y yo a un pino cuál de todos y empieza o usted se puede imaginar el árbol que había en la finca de sus abuelos o al frente de su casa lo que sea entonces pues mi juega esa realidad al pasar por todos esos filtros y tener todas digamoslo todas esas marañas la realidad para nosotros se convierte en un imaginario y ese imaginario puede ser colectivo e individual o sea yo puedo tener un imaginario de la realidad y otro el que me determine una digamoslo un entorno por decir algo ¿ustedes qué piensan de los procesos de paz en la barra? un tema así como bien bien quisquilloso o ustedes qué piensan de cómo está la seguridad de la ciudad en este momento terrible sí muy dura muy buena muy buena ¿quién tiene otro concepto? mejor cada día perfecto y eso es dependiendo también como yo la vivo por eso dicen como yo mido el mundo es como lo vivo entonces si mi vida es sin problemas yo creo que la vida de todo el mundo es sin problemas porque eso es lo que responde a mi imaginario si a lo mejor yo estoy en una parte donde la situación digamoslo social es compleja y eso empieza a determinar un montón de cosas yo empiezo a decir esto es malo y esto es malo y es por eso porque esa realidad siempre está determinada por ese imaginario el imaginario determina el comportamiento del hombre en una sociedad y el lenguaje responde directamente a rectificar y representar hay otra cosa también con ese lenguaje el lenguaje constantemente está cambiando es una cosa que cambia digámoslo no pues lo ve uno muy generacional por ejemplo a mi me tocaron los 80 y todo en esa época era heavy uno decía como estuvo la fiesta ah muy heavy y tal cosa muy heavy y todo muy heavy en los 90 a finales de los 90 todo se puso arrecho uno hablaba con cualquier joven y le decía ¿y cómo estuvo la fiesta? no super arrecha en el 2010 le decían a uno intenso entonces entonces ¿cómo estuvo la fiesta? ¿cómo estuvo todo? no muy intenso todo y por ejemplo ahora si uno habla con un joven le dice ¿y cómo estuvo la fiesta? ah muy chiva no nea no nea muy chiva no nea muy chiva y es así y es así porque ese lenguaje siempre está cambiando el imaginario siempre ha determinado al hombre desde digámoslo desde esas primeras imágenes en el paleolítico en toda su existencia si uno mira por ejemplo el antiguo Egipto el gran imaginario de ellos era la muerte y ellos vivían en pos de la muerte tanto así que ellos se endeudaban para tener una gran tumba porque enterrarlo como lo entierran a uno es más si lo queman y lo pueden para ellos era una cosa que no tenía como cabida tanto así que el cine de Hollywood nos hizo creer que las pirámides los hicieron esclavos no era gente que trabajaba allá porque si trabajaba te dejaban enterrar más cerca de la pirámide entonces ibas a estar como en un barrio de los muertos mejor en Grecia estaba el hombre yo creo que los griegos entendieron muy bien el hombre ahí ya de aquí para allá nos empezamos a enredar un poquito con el hombre pero los griegos entendieron muy bien el hombre y los griegos dijeron el hombre es un ser dual siempre se está debatiendo entre lo que quiere y lo que debe y ahí su comedia o su tragedia como lo toma tenían al Dionisio por un lado que era la estetica la estetica femenina y Apolo que era la estetica masculina por el otro y ellos ah cuando les convenía a Apolo tomaban a Apolo cuando les convenía a Dionisio tomaban a Dionisio esos si no se varaban para nada tenemos el imaginario del imperio romano el estado para ellos el estado era lo máximo y sobre ese imaginario se regía se regía todo a uno la iglesia digamos lo católica le ha hecho creer que por ejemplo Nerón todos estos personajes si todos los es más todos los césares digamos los romanos eran muy depravados pero por ejemplo Nerón asumió el cargo a los 15 años y a los 35 años fue que lo vinieron a matar a los después de 15 años no importaba pues o sea para ellos no les importaba si el tipo era depravado se acostaba con un caballo o con un caballo y una esclava o con un caballo y una esclava o un niño les tenía indiferente pero cuando comenzaban a administrar mal era cuando los mataban y a Nerón cuando empezó a gastarse la plata es más mandó a quemar parte de Roma era para para expandir y hacer su gran su gran mansión ahí fue cuando lo mataron y lo mismo pasó con Calígula ahí es más el abuelo de Calígula el abuelo de Calígula no recuerdo el nombre en este momento sería Augusto Augusto el abuelo de Calígula era muy depravado era tan depravado que le gustaba acostarse con niños y después ahorcarlos eso lo excitaba aún más pero era muy buen administrador y los romanos le dijeron como al final no hermano usted se le está yendo la mano entonces usted es muy buen administrador pero pero ¿qué? ¿cuál? Tiberio fue Tiberio entonces a usted se le está yendo la mano entonces mejor pájase para una villa lejos de Roma y desde allá administra el imperio y le seguimos llevando peladitos eso no importa pero sigue administrando bien entonces ahí es donde uno ve que ese imaginario para ellos era una cosa fundamental es más perder la ciudadanía romana era lo peor que le podía pasar a un romano tanto que si les llegaba a pasar ellos mejor se suicidaban por el otro lado está la edad media y aparece ese gran dios como ese gran dios judio cristiano que mide digámoslo esa realidad y todo se comienza a medir desde ahí entonces si usted empezaba a tener un comportamiento raro una cosa muy rara entonces lo acusaban de que estaba poseído por el demonio a uno casi siempre lo desnudaban y le miraban todo el cuerpo entonces si le veían un lunar raro entonces decían por ahí le está chupando el alma del demonio entonces como rectificamos si está poseído o no pues le amarramos una soga y lo tiramos a un lado entonces si uno se zafaba entonces era un brujo porque se logró zafar y lo quemaban y si se moría estaba con dios pero entonces todo el mundo se iba tranquilo y eso determinaba eso no se podía barrer después del aceite de la tarde y cosas así porque todo estaba medido por ese imaginar y nadie lo cuestionaba el renacimiento el renacimiento vuelve y retoma ese imaginario del hombre se llama renacimiento porque toma esos valores griegos pero cuando va a tomar los valores griegos toma los valores apolinos porque cuando empieza a tomar los valores dionisiacos dionisio se le empieza a parecer como al demonio entonces eso es lo que nosotros llamamos el renacimiento es un renacimiento de Grecia pero apolino y empiezan otra vez a aparecer las medidas el hombre de Vitruvio empieza a aparecer esos conceptos de belleza que todavía nos rigen es más si al en gran parte empiezo a hacer este recorrido porque muchos de esos imaginarios siguen en nuestra contemporaneidad es más nosotros determinamos la belleza a través de la nariz si nuestra cara es proporcional tres narices entonces empezamos a considerar a la persona bella o tres ojos a lo ancho racionalizar la belleza que es la medida de la sección áurea que descubrieron los griegos que después se volvió el signo dorado en el renacimiento de la media después y ahí aparece la relación de Ribonache en las matemáticas y es todo eso cuando una persona comienza a hacer un modelo cuando de acá hasta el ombligo tiene tres cabezas y aquí es donde nos pelamos todos las mujeres hacen trampa porque ponen tacones y es que de aquí al ombligo de aquí hasta abajo tenemos que tener tres veces esa proporción entonces es ahí y por eso nos parecen bellas las cosas por ese imaginario que está ahí y se vuelve y se retoma otra vez a esa Grecia a esa Grecia apolínea armoniosa otra vez el hombre como ese desarrollador no el dios el barroco el barroco tiene algo muy interesante y es que el barroco empieza a plantear el artificio y es de los primeros movimientos que de alguna manera reconoce que esa realidad no es tan real que esa realidad uno la puede como armar hay una cosa muy interesante entre el barroco y el renacimiento y es que el barroco es mucho de recorrido o sea yo en un cuadro por ejemplo renacentista pongo en un lugar y logro ver la dimensión pero cuando yo miro digámoslo un cuadro del barroco todos esos cuerpos retorciéndose yo me empiezo a desplazar es una cosa más de vivencia y también aparece ese retorcer y esa cosa como ese imaginario artificioso comienzan a aparecer las pelucas los corsets los vestidos de las mujeres que empiezan a deformar esa figura en el clasicismo pasa una cosa muy importante muy importante en el imaginario y es que ese imaginario digámoslo aparece la razón y una de las cosas que aparece más fuerte con la razón es la revolución francesa la revolución francesa a uno le han dicho que es la revolución de los derechos humanos y todas esas cosas y lo primero que hicieron fue tener una guillotina y botarle la cabeza a todos los reyes que se desataba muy humano eso no importa pero lo que sí importa es que eso sí generó en el pensamiento de las personas de que ese poder ya lo podía adquirir cualquier persona antes para usted antes digámoslo del clasicismo sobre todo antes de la revolución francesa para usted poder pensar que iba a estar en el poder tenía que ser hijo del rey o de la reina o familiar del rey y matar a mucha gente y llegar allá de resto no pasaba cuando pasa esto de la razón y esto de este imaginario se comienzan a romper esa relación con ese poder en el clasicismo digámoslo eso da mucho pie al siglo XIX el siglo XIX lo llaman como el siglo de Fest porque es la revolución industrial aparecen nuevas tecnologías aparecen muchas tecnologías aparece la tecnología digámoslo a vapor aparece el teléfono aparece la fotografía elementos que cada vez fueron nutriendo más ese imaginario la información digámoslo empezó a ser más accesible no tanta como antes pero ya no tan escondido a generar registro sí a generar registro es que me imagino como haber sido la primera llamada debe ser muy parecido como la primera vez que uno habló por Skype o algo así que uno ve como al otro y se emociona y uno como que no cree que el otro esté a tanta distancia eso debió eso de ahí empezaron a parar como cosas muy revolucionarias en ese imaginario y es que vuelvo otra vez a la revolución francesa al empezar a pasar esas tecnologías mucha gente se empezó a irse a las ciudades porque vio en las ciudades una oportunidad mejor de vida en su imaginario y a lo mejor a esas personas había que abastecer con un montón de digamoslo de productos y aparece esta revolución industrial en la revolución industrial hay algo muy particular y es que para que la digamoslo aparece el sistema seriado o sea ya un objeto una persona no lo hacía desde que cogía el material hasta el final del objeto sino que aparece digamoslo el sistema de producción o sea hay una persona que coge la materia prima otra que la transforma otra que la adecua otra que la ensambla y otra que la comercializa y eso empezó a hacer que los productos fueran mucho más rápido pero para que eso pasara para que esas personas pudieran estar ahí tenían que tener un grado mínimo de educación y una cosa muy importante que también pasa en el siglo XIX es que aparece la educación una cosa que antes era un privilegio como la conocemos que que como la conocemos si por eso porque antes para poder yo ser educado tenía que ser hijo del rey o de un comerciante con mucha plata era gente que era muy pobre muy ignorante entonces aparecen estas tecnologías y empiezan a moverse cada vez más esos imaginarios una cosa que también determinó esos imaginarios del siglo XIX que determinaron el siglo XX fue el círculo de Viena que empezaron a juntar ahí científicos artistas filósofos comenzaron digámoslo a producir más información y información que empezaba a llegar a más personas y más personas tenían accesibilidad a él entonces arranca el siglo XX y el siglo XX una de las cosas es que a diferencia de los otros siglos los otros siglos se movían cada 100 años como que iba cambiando la cosa cada 100 o 150 años se iba moviendo la cosa pero arranca el siglo XX y arranca con todo la información está ahí los imaginarios comienzan a desbordarse tanto así que el último movimiento que aparece en el arte es el romanticismo en el siglo XIX y ahí aparecen las vanguardias artísticas en el siglo XX y aparecen un montón de vanguardias un montón de estéticas un montón de formas de ver el mundo y desde unas muy radicales hasta otras digámoslo muy de la ensoñación si uno se pone a ver por ejemplo el futurismo italiano con respecto al surrealismo o al dadaísmo son dos cosas totalmente opuestas y son totalmente contemporáneas se dan casi al mismo tiempo el futurismo italiano totalmente radical hay que acabar con el pasado tumbar a Europa muchos de los del futurismo italiano yo creo que cuando apareció la primera guerra yo creo que entraron como en esta y y por el otro lado estaban el surrealismo aparecen las teorías también del psicoanálisis de ese de ese yo interior y empiezan a explorar a través de la pintura todos esos imaginarios si uno mira por ejemplo en la edad media eso sería imposible donde yo me ponga a pintar lo que hacía Dalí unos relojes derritiendo no me hubieran metido a uno mucha candela estaba poseído por el demonio pero era la época y eran un montón de imaginarios tanto así que al siglo XX los llaman el siglo de Ermas del mensajero alado tener en cuenta que Ermes fuera de que es el que el chismoso de los dioses porque lleva los mensajes también es un ladrón y eso también se ha caracterizado mucho en lo que desembocó el siglo XX con internet y la información la guerra fría si uno se pone a ver es pura guerra de información y lo que pasó después de la segunda guerra mundial cuando cogieron a todos estos científicos y a todos estos nazis era toda la información que habían desarrollado si uno se ponía a ver el hombre fue a la luna era porque Hitler tenía un grupo de personas que estudiaban los cohetes y fueron los que hicieron grandes avances en cohetes las B-12 eran bombas que las tiraban desde desde Alemania y les caían a los ingleses y lo mejor de una B-12 era sentirla porque si uno no la sentía era que le había caído encima entonces toda esa información está ahí la energía atómica también se empieza y todo eso comienza a explotar todos esos imaginarios y ya tenemos el siglo XXI con la pluralidad nosotros a diferencia de todas las épocas somos personas que estamos determinados por miles de imaginarios somos múltiples y plurales multiplicidad es que elementos que hay afuera que me dan mucha diversidad pluralidad es cuando yo puedo digámoslo tener infinidad de personalidad y ninguna entra en conflicto con la otra entonces a este tiempo más que todo a finales del siglo XX principios del siglo XXI lo llamaron la posmodernidad otros historiadores lo llaman que somos neobarrocos y por eso es que muchas veces no entendemos lo que está pasando y es porque digámoslo los cánones de esta posmodernidad nacen más que todo con los movimientos de contracultura a finales de los 60 los movimientos de contracultura hubo dos movimientos de contracultura muy fuertes uno en Estados Unidos y otro en Europa en Europa va en contra de la razón y se mediatiza mucho a través del arte el happening entra a ser parte fuerte digámoslo en contestar a esa razón europea esa tradición de la razón europea y empiezan a hacer cosas muy locas empiezan a cortarse empiezan a hacer actos medio sadomasoquistas con la música por ejemplo industrial a principios de los de los 70 es como esa de construcción de digamos lo de la música pero por el otro lado que esa por ejemplo influenció más a Latinoamérica aparecen los hippies y los hippies empiezan a irse en contra de esa moral estadounidense que era ese sueño americano de tener casa, carro y beca o carro trabajo e hijos y tener una familia entonces empiezan a experimentar con drogas con nuevas religiones con infinidad de cosas tanto así que a principios de los 70 aparece un movimiento que es hippie satán y uno se queda como ah bueno si estaban experimentando en la aparición de móvil y ahí se quedan entonces la posmodernidad se caracteriza porque es una realidad fragmentada el hombre está atravesado por múltiples estéticas y para los para los posmodernos dicen una cosa muy fuerte y es que el hombre no ha evolucionado dicen el hombre no ha evolucionado lo único que ha evolucionado en el hombre son los artificios o sea la tecnología cada vez está lleno de masa artificial pero el hombre siempre va a estar determinado por estas relaciones de poder un poder económico un poder político y un poder sexual y ahí arranca que es lo que usted quiere hace poco yo di esta charla a un grupo muy particular eran como muy espirituales si hacían yoga y todas esas cosas y cuando les dije esto eso fue como una bofetada me miraron me dijeron no pero como el hombre puede ser tan básico y yo les decía si es que a lo mejor usted está detrás del espíritu porque económicamente está bien a lo mejor políticamente está bien y a lo mejor tiene un buen cuerpo porque hace yoga todos los días usted le debe decir que está muy bonito y eso pasa y eso uno se empieza a mirar los fenómenos sociales en los imaginarios si uno mira por ejemplo un personaje como más cercano como Pablo Escobar fue un personaje que a través de la droga tuvo un poder económico y él dijo ah bueno voy a tener a las mejores mujeres de Medellín y no me conformo con eso quiero ser presidente y arranca y uno se dice ah porque cuando yo tengo todo esto eso es lo que se llama el estado de bienestar para el hombre lo que dicen ese personaje goleó es porque económicamente está bien reconocido socialmente está bien y sexualmente es una persona que lo desea porque eso también le gusta al ser humano entonces por eso nos acicalamos nos vestimos nos echamos nos peinamos para un lado para el otro nos motilamos hacemos un montón de cosas porque de alguna manera nos gusta desear y que nos desee así de sencillo entonces ingredientes de la posmodernidad al arrancar el siglo XX digámoslo con todas estas vanguardias artísticas una cosa una cosa que se empezó a notar a finales del siglo de ese siglo XX es que todo se empezó a notar todo 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 se empezó a notar imagínese la cosa más loca y ya y ya la hicieron una vez un estudiante me dijo ah pero Lady Gaga se puso un vestido de carne y yo le dije ah pues esa es como la tercera versión lo único que hace diferente es que Lady Gaga se lo puso pero por allá en los años 50 una argentina hizo un traje de carne es más lo hizo acompañado con un traje de queso en los en los 80 cuando en los 90 finales de los 80 principios de los 90 un artista de acá hizo también su traje de carne la diferencia ahora es que se lo puso Lady Gaga y eso hace como el bujo pero lo que uno empieza a ver es la recreación que es lo que queda ahora creativo recrear cuénteme está pasando mucho como en la iglesia antigua que ya se sabían las comedias y las tragedias pero en la forma como las contaban las personas la gente volvía a caer ahí entonces que le están vendiendo a uno ahora todo en esos imaginarios cosas viejas Transformer de los 80 Adventure de los 50 yo creo que Adventure es más viejo todavía por ese lado de los 50 si uno se ponía pero que tiene ahora más efectos mejor sonido y uno vuelve y va y cae y siempre te están recreando ahora la moda te recrea todo hace dos años yo entré a una a una de estos centros comerciales Santa Fe estaba en una tienda de esas no era en Sara sino en Presca Versca y estaba el atuendo PUN o sea usted quiere ser PUNquero vea aquí se lo vendemos todo a usted no le tocó el PUN a finales de los 70 a principios de los 80 pero aquí lo vendemos y vuelve y se lo recrean ahora otra cosa muy importante la mezcla y la combinación digámoslo esta multiplicidad estética entonces la posmodernidad dijo aunque esto digámoslo cada vez se está perdiendo más cada vez nos estamos volviendo más posmodernos cada vez nos estamos mezclando más y cada vez se está perdiendo más ese referente no lo estoy diciendo como una cosa alarmista sino que eso es lo que va a pasar entonces la posmodernidad dijo hay cuatro estéticas que dominan es más hay cinco estéticas pero digámoslo hay unas que dominan más a otras y de ahí se empiezan como a difurcar los imaginarios entonces él dijo hay una estética moderna se contrapone al pasado a partir de la tradición es una persona que es totalmente tradicional entonces está abuelo padre hijo su relación con el tiempo es el pasado es un legado él conserva ese pasado porque es un pasado que tengo que superar y en el tiempo presente él tiene que superar ese pasado para entregarse lo mejor a sus hijos es una persona que tiene hijos porque tiene que dejar ese legado el imaginario moderno es un imaginario muy positivo la gente la gente siempre está feliz contenta todo el mundo está cuando aparece una persona vieja entonces está repartiendo el conocimiento todo el mundo se digámoslo todo el mundo es bien las comidas las comidas las comidas siempre son jugosas no hay nada podrido no hay nada malo es como ir a pojón todo es bonito buena música buen aire en este paisaje no hay ladillas esto siempre es positivo o sea frente a una imagen moderna o moderno es una imagen con la cual yo no pienso mal siempre es positivo el perro no me va a dañar los zapatos bonito ahí el abuelo el papá y el hijo todos con el mismo bolsito el mismo peinadito y si uno mira por ejemplo Antioquia Antioquia es muy marcada por esta tradición yo tengo estudiantes que tienen 20 años y me dicen no es que yo salgo de acá y hago un viaje vengo me caso con el novio y ya yo que serio cuando muestras a las personas con edad las muestras exitosas fueron exitosas van a ser exitosas exitosas entre comillas si obviamente el cuerpo como lo muestra la imagen moderna es un cuerpo que no va al baño no suda no le pasa nada ese cuerpo es sano y pecado a eso la posmodernidad dijo pero aparece también la estética decadente y esa también jala porque la muerte es un estado natural de la vida todos nos vamos a morir así de sencillo y por mucho que revolotee allá va a dar más rápido menos rápido pero igual se va a morir entonces su relación con el tiempo es el pasado siempre fue mejor en el presente se sobrevive y el futuro es una coda negra el decadente siempre ve el pasado muy oscuro siempre dice esto va a estar malo el futuro digo el futuro el futuro siempre va a estar oscuro y empieza a aparecer esa estética decadente aquí tenemos un cuadro de Giger Giger tiene una condición en sus cuadros y es que mezcla lo orgánico y lo y lo mecánico tiene muchas referencias sexuales siempre aparecen cosas muy sexuales en las imágenes de Giger aparece la deformidad aparecen los gestos de malestar de desaprobación aparece la imagen aberrante la imagen el imaginario digamos decadente es un imaginario que busca generar un malestar el imaginario decadente ya había aparecido antes en el siglo XIX con con los románticos los románticos explotaron una cosa que se llama el sentimiento siniestro el sentimiento siniestro es un sentimiento que todos tenemos todos los seres humanos tienen y es cuando hay algo que a uno le produce placer pero uno sabe que ese algo lo está llevando a algo maluco es cuando la niña o el niño se enamoran de esa persona que no les conviene que dicen ah ese no va a prosperar pero a lo mejor ahí no quiere prosperar quieres otra cosa pero es eso es ese sentimiento es como cuando van hay un accidente y todo el mundo merma la velocidad a ver como quedó el muerto eso es el sentimiento siniestro es como yo no quiero ver pero lo quiero ver al mismo tiempo ¿qué? si es total es más el sentimiento siniestro puede llegar a ser tan fuerte por ejemplo la relación con las drogas es una relación totalmente siniestra porque las drogas son malas pero no malucas eso sí estoy completamente claro son malas pero no son malucas y me imagino que probar la heroína debe ser la cosa más loca porque es una cosa que coge al cerebro y coge todos los puntos de placer y los pone al cien o sea eso nunca al cerebro le va a funcionar eso debe ser la locura pero yo creo que eso después se la cobra uno por eso a lo mejor uno no lo hace pero ahí está es esa cosa que dice eh pero mirá pero este es el paisaje decadente por excelencia la destrucción y si uno mira por ejemplo una serie como The Walking Dead es una serie totalmente decadente y uno la ve en Spiral 3 se va a comer aquí vemos todas las películas de terror todas todas esas explotan ese sentimiento siniestro esa cosa yo no quiero ver pero ahí estoy pendiente pero es que va mucho susto una vez yo estaba en cine viendo una película de terror y había una niña con una chaqueta y así y me tocaba y me decía cuando pase la escena maluca me dice y yo digo el paquete venga acá todas las relaciones con las drogas que va en contra de toda esa esa moral el paisaje decadente no es un paisaje que invite a estar no es como el moderno que es como ah si aquí vamos a estar todos bien en este vamos a estar todos mal aparece lo surrealista lo bizarro lo raro y es una estética que ya cualquiera puede asumir por el otro lado digámoslo que aquí está lo moderno aquí está lo vanguardista aparece digo moderno decadente aquí aparece lo vanguardista y la vanguardia digámoslo que es un punto más radical de esa parte moderna porque la vanguardia se encuentra digámoslo se establece en la utopía la vanguardia se establece en el futuro y genera una relación digámoslo de odio con el pasado un vanguardista es el que dice el pasado hay que arrasarlo eso no sirve es totalmente radical y el futuro solo sirve para llegar a esa utopía y si en esa utopía hay que matar a la media humanidad la matamos movimientos de vanguardia políticos fueron el nacionalsocialismo y de alguna manera el comunismo ah esto todo por igual y hay que coger las armas y dale bala a todo el mundo le damos y hay que matar a una raza la matamos y como la hacemos más efectiva le pegamos un tiro en la cabeza se nos va mucha plata entonces hagamos un horno y hacen y no comen de nada lo más del asco en la vanguardia es que ahora la vemos mucho la vanguardia con el tiempo se tiene que autodestruir porque se vuelve parte del pasado entonces ahora más que todo la vemos es con la tecnología y son todos estos productos que cada vez nos llevan a esa utopía de cómo va a ser el futuro hay una serie muy buena que se llama Black Mirror por si se la pueden ver y es una serie que empieza a mostrar esas relaciones en el futuro con la tecnología hay un episodio donde la gente tiene un chip acá detrás de la oreja y graba todo lo que ve y lo puede devolver y reproducir y lo puede poner en la pantalla para que otros lo vean es muy tostado estas son autopistas en el futuro que supuestamente en el futuro ya no vamos a manejar carro sino que va a ser una computadora para que no hayan choques este tipo de edificaciones acá si uno mira por ejemplo la arquitectura de Medellín es muy vanguardista todo lo que coge lo vuelve nada por donde pasó el metro todo lo destruyó por ejemplo el edificio Colteger lo hicieron sobre el Teatro Junín el Teatro Junín era un teatro victoriano o barroco no sé muy bien pues no me tocó ¿cuál? ¿qué historia? ¿era qué? republicano republicano pero sí era como el en Bogotá hay uno muy parecido el Teatro Colón Colón y lo tumbaron para poner esa aguja ahí y eso por donde pasa digamos esa arquitectura muere todo esta es Brasilia Brasilia fue una ciudad pesada desde cero o sea dijeron vamos a hacer una ciudad digámoslo gubernamental y la vamos a diseñar como un avión fue muy charro porque cuando empezó a llegar la gente dijeron uy nos faltó hacer la parte de la gente pobre y les tocó empezar a llenar eso porque se les había olvidado estaban en ese mundo ideal estas digamos las cédulas que van a actualizar su imagen los celulares esto es lo que ha avanzado cada vez es impresionante entonces si uno mira prende un celular a finales de los 90 y ahora es la locura yo tenía uno con mi hermano si mi hermana tenía uno y me lo prestaba para chicanearlo este tipo de carros lo vanguardista de todas las estéticas es la única que propone cosas nuevas porque lo vanguardista lo que busca es romper con el lenguaje y al romper con el lenguaje genera otras formas de relación esta es digámoslo una fachada interactiva de un edificio motos de una rueda estas casas fueron de interés social en Alemania las casas de interés social es un pensamiento muy vanguardista por otro lado tenemos el kitsch el kitsch digamos lo que se contrapone a este vanguardista y para el kitsch el pasado no es todo es más en el presente el trae ese pasado y para una persona kitsch el futuro no existe el kitsch viene de una palabra alemana que se llama fuera de lugar aparece a finales del siglo XIX y es cuando los digamos los los artesanos comienzan a reproducir figuras muy reconocidas de de la historia del arte la última la última cena el David de Miguel Ángel a ese tipo de comportamientos le empiezan a decir kitsch resulta que el término sobrevive porque en el siglo ya en el siglo XX después de la segunda guerra aparece un movimiento de arte que se llamó Lekam que era un movimiento de arte de las comunidades gay y ese movimiento de arte lo que buscaba era ser arte de mal gusto entonces todos estos rusos que conocieron el término que salieron de Rusia pasaron por Europa y después cayeron a Estados Unidos comenzaron a decirle a ese arte kitsch y ahí es donde digámoslo está este término sobrevive el kitsch tiene varios matices hay un matiz popular es cuando una una posición económica baja intenta emular una posición económica alta hay un kitsch político cuando se ridiculiza una persona que tiene un reconocimiento y hay un kitsch digámoslo ya artístico es cuando la persona asume que es kitsch y es más eso le da hasta buen estatus entonces tenemos aquí todos estos comportamientos uno compra la burguesa moderna se come la kitsch tenemos este tipo de relaciones este es Bansi con la reina la están haciendo sexo grande Hannah Montana antes tenía abrir mi espíritu pero ya Hannah Montana todo ando en relevo Andy Warford cuando cogió toda esa simbología popular y la volvió objeto de culto las babuchas chiquificar los pies esta es la actitud kitsch me imagino que aquí de noche ya después hay muchas actividades y y por último está el imaginario postmodero no hay tiempo todo se mezcla le exige información al espectador su relación con el tiempo es el pasado solo es un referente el futuro también es otro referente y en el presente se vive todo se mezcla se pierde la relación con el tiempo y a esto es a cada vez a lo que nos estamos volviendo cada vez uno ya no sabe si eso es nuevo o viejo o un recaudo aquí tengo aquí tengo imágenes esta me la encontré en internet pues la mezcla de Hello Kitty y y Hitler este es un artista que coge todas esas obras de arte esta es la chica de la perla y este es un retrato de los guerreros y los vuelve contemporáneos esta es una película Soccer Punch muy mala estéticamente es muy buena pero es muy mala pero la aparece en samurái con metralletas hay gente con espadas colegialas con espadas y estéticamente es muy buena la película pero la cámara es horrible digamos a los DJ lo que empiezan a mezclar y hasta este lugar es un lugar muy postmoderno miren charla ahorita a lo mejor hay hay rumba de salsa y el jueves hay otra cosa y es que en eso cada vez nos estamos volviendo por último voy a dejar un video sobre la belleza de ID que más o menos recrea como lo que está pasando ahora con esto de los imaginarios entonces ya como para terminar la idea como con esta charla es que las personas tengan como elementos para comenzar a leer esas imágenes que se les presentan